Mira, nosotros hoy es una caravana de organización, nosotros estamos convencidos que el triunfo del 6 de diciembre solo se logra organizadamente. No ha habido una hazaña en el mundo que se haya logrado sin organización. Es por eso que esta gran caravana, que es una caravana de alegría, una caravana de mística, lo que busca es que cada venezolano se convierta en movilizador familiar, que cada venezolano logre movilizar a su familia. Ya de parte de la Mesa de la Unidad tenemos el 100% de los coordinadores del centro de votación, tenemos el 98% de los testigos de Mesa y a unas horas de tener el 100%. Todos bien formados para defender la votación. Yo no he visto un juego de fútbol que se gane sin anotar goles. Yo no he visto un juego de béisbol que se gane sin anotar carrera. Yo no he visto una elección de cambio que se gane sin voto. Así que nada de triunfalismo, todos los venezolanos a votar y a llevar a su familia a votar.